El apio también te ayuda muchísimo, el apio, un jugo de apio en el extractor vas a, o sea en el aparato donde se hace el jugo de zanahoria vas a meter unas 7 varas de apio con todo y las hojitas que en las hojitas. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en el programa en vivo de todos los viernes a las 4 de la tarde, lo vamos a tratar de hacer a las 4 de la tarde, unos 30 minutos, para estar platicando con ustedes. Entonces, en vivo es sobre todo para que hagan preguntas. ¿Qué me recomiendan tomar, Miriam Pacheco? ¿Qué me recomiendan tomar para detener la descalcificación de los dientes quebradizos para fortalecer los dientes? Los dientes son huesos, solamente que se ven, pero si los dientes están quebradizos, los huesos también, para fortalecer los huesos, lo mejor, lo mejor que hay es la jonjolí. Entonces, unas 3, 4 cucharadas de jonjolí al día, ya sea en jugo, ya sea en la ensalada, como sea, en donde sea, aunque sea cucharadas, porque también sabe sabroso la jonjolí solo, pero hay que consumir a jonjolí. Y hay que eliminar los lácteos. Increíble, increíble, porque nos han dicho que para unos huesos fuertes debes de tomar leche. Pues, total mentira. Cero leche, cero lácteos, ni yogurt, que de los lácteos es el menos peorcito, pero ni yogurt. Y vas a empezar. El apio también te ayuda muchísimo. El apio, un jugo de apio en el extractor, vas a, o sea, en el aparato donde se hace el jugo de zanahoria, vas a meter unas 7 varas de apio, con todo y las hojitas, que en las hojitas es donde hay más propiedades. Y con unas 7 varitas te sale un buen vaso. Y delicioso ese jugo, pero te ayuda para los huesos. Saavedra Ortega, bendiciones, Araceli Che Cruz. Ay, Che Cruz es nuestra paciente estrella, ya se me perdió su mensaje, pero sí, Che Cruz, así se llama. Y la, ay, la hombre, tenemos aquí con mucho cariño, mucho aprecio hacia ella. Súper, nos hace caso en todo, en todo lo que le decimos, es súper estricta en su dieta, ha mejorado mucho, obviamente. Este, en su salud, su hija, su hija también, este, también ha mejorado mucho. Doctor, ¿por qué cuando hago ejercicio no sudo mucho y mis compañeras sudan demasiado? Yo me tomo mi té de jengibre y canela, me encanta. Hay personas que sudan más que otras, pero hay personas que no sudan casi nada, hacen ejercicio y no sudan. Eso es muy malo. O sea, hay unas personas que no hacen nada y ya están sudando. No está bien, pero, pero, pero está mucho mejor que alguien que no suda. Quien no, unos, por los poros, no nada más sacamos sudor, sino eliminamos muchas toxinas. Entonces, eso, cuando uno suda, es una, un signo de que el cuerpo se está limpiando constantemente, constantemente. Pero si uno hace ejercicio y no suda, lo que hay que hacer es bañarse con agua fría. Y si tienen la posibilidad de meterse a un temazcal o un baño de vapor, les ayuda mucho a las personas que no sudan. Pero sí, es malo las personas que no sudan. ¿Qué es bueno para limpiar el hígado? Bueno, ya lo dijimos. Tenemos el jugo de zanahoria con betabel y espinaca. El té, el té de ruibarbo ayuda también para el hígado. ¿Qué es bueno para limpiar el hígado? Denver, Beatriz, saludos desde Denver, Colorado. ¡Ay, qué gusto! Tengo una infección en mi muela, jugo de naranja y papaya me ayuda. Sí te ayuda, pero, bueno, ahí tienes que ir con el dentista a que arregle ese problema. Pero en lo que vas y después de que vayas al dentista, unos días necesitas llevar una muy buena alimentación para que no se te infecte más y para que te ayude a que se te quite esa infección. Tómate el escorpionazo todos los días, pero necesitas ahorita que el 90% de tu alimentación sea pura fruta o verdura. El 90, el 90. Y yo te recomiendo que ayunes a naranja con papaya un día sí, un día no. Y el día que no ayunes, o sea, cada tercer día que ayunes, los otros días que no vayas a ayunar, que tu alimentación sea 90% fruta y verdura. Y lo otro pues será algo muy sano, frijoles, lentejas, arroz, tortilla, y que no esté frito. El escorpionazo todos los días. Es un vampiro, le agregas manzana y jengibre. El jengibre también te ayuda para las infecciones. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Desde Colombia. Gracias por sus remedios. Me sirvieron mucho para mi nieta. Un abrazo grande. Mar Fanny. Ay, qué gusto. Qué gusto escuchar que le sirven todos nuestros consejos. Si nos puede decir para qué le sirvió a su nieta. Este, pues, me daría mucho gusto. Bien. Entonces, recuerden esos, esos, recuerden que empezando el video les dije tres alimentos que son veneno para los niños. Se los repito, por si no lo escucharon bien. Son las salchichas, que a los niños les gustan los hot dogs. Entonces, eso, eliminarlo, pero por completo. Los jugos, los jugos para niños, o sea, que no son refrescos, sino vienen en un envase chiquito, plástico, para niños, como agua de sabor para niños. Esos, esos son malísimos. Y los cereales que traigan chocolate. O sea, los otros cereales, que ni son cereales, ¿no? No sirven como nos lo platican en el mismo anuncio, porque aparte del cereal, un cereal, pues, en teoría es bueno. Pero ese no es cereal. Entonces, no, digamos que no hace, no es bueno como lo pintan, como debería de ser, porque no es cereal. Pero, pero mucho daño, pues, nada más el azúcar que trae añadida. Pero los cereales que, que traen chocolate, esos sí son, son muy malos. Porque ese chocolate no es chocolate. Son químicos con sabor a chocolate. Esos tres alimentos, hay que eliminarlos completamente de la dieta. Y más, para un niño, que le hace más daño. ¿Qué es bueno? Tengo 18 años, mi sudor huele feo. ¿Qué me recomiendan? Ah, bueno. Entonces, esa es una de las personas que, que suda mucho. Pero, como está muy intoxicada por dentro, pues, el sudor huele feo. Entonces, lo que hay que hacer, hay gente que se compra un buen desodorante. No, 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 no. Esa no es la solución. La solución es limpiarse por dentro. El baño de vapor, el temazcal, te ayuda muchísimo. El, el escorpionazo, pero ponle unos siete dientes de ajo o diez dientes de ajo para que el cuerpo se vaya limpiando. Al principio vas a oler más feo, porque las toxinas ya están adentro y con esto que te estoy dando, te ayuda a sacarlo más rápido. Y ya que salga, evita, evita este hot dogs, evita los condimentos, condimentos como la salsa que le ponen, los cuadripollos, este, esos condimentos artificiales. Porque, si le puedes poner pimienta, le puedes poner especias, especias naturales, y esos no hay ningún problema. Pero, si eres de las personas que usa el cuadripollo, el consomé, este, la salsa esa, una salsa negra, pues, eso provoca que el, que el sudor sea muy apestoso. Saludos desde Nueva York. Bien, bien. Entonces, recuerden, estamos, ay, estamos los viernes a las cuatro de la tarde, y contestando todas sus preguntas. Ay, aquí está Marfani, desde Colombia, mi nieta sufría de grietas en los labios y una caspa, y una caspa muy terrible que ningún médico con sus cremas la curaban. Y ustedes, con sus remedios, me la están curando. Mil gracias. Qué bonito escuchar todo esto. Desde Colombia, no hay fronteras para el naturismo. Siempre y cuando, fíjense, nosotros, que desde Colombia, Argentina, Chile, México, que hay fruta, que hay fruta relativamente barata, hay que aprovecharla, porque hay, tenemos uno que otro paciente en Europa, en España, sobre todo en España, que a ellos les sale carísima la fruta. Carísima. Y las traen desde España, desde África, este, les sale carísima. Pero, aún así, pues, no hay de otra para comer sano, ¿verdad? Para mantenerse sano, comiendo sano, nada más. Entonces, hay que aprovechar, qué bueno que desde Colombia nos hablan y que se están sintiendo mucho mejor. Pues, ya vieron todas las maravillas que se pueden hacer con el naturismo, o sea, comiendo sano, comiendo frutas y verduras. Eso es comer sano, comer frutas y verduras. Y, olvídense de que si van a combinar bien los carbohidratos, las proteínas y las grasas, eso era antes, ¿no? Este, se los resumo, hay que comer fruta y verdura en un 80%. ¿Qué fruta y qué verdura? Pues, para empezar, la que le guste. Ya después, váyale variando, hay fruto, toda la fruta es buena, lo mejor es variarle. Pero, si usted va, si usted estaba acostumbrado a comer pizza y carne y refresco, ya con que coma cualquier fruta, aunque coma puros plátanos todo el día, pues, ya eso es mucho mejor. Ya está mucho más saludable. Bien, 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 bueno, pues, le doy, le doy y me salen las mismas preguntas. ¿Por qué ustedes son increíbles? ¿Por qué ustedes son increíbles? Que Dios los bendiga. Ay, mina, pues, muchas gracias. Muchas gracias, me da muchísimo gusto, ya se nos, me tengo que ir. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Vayan preparando sus preguntas. Me da muchísimo gusto que escriban y que, de qué se han curado, de qué le has, de qué le has servido los jugos que se han tomado. Hasta la próxima. ¡Chus! 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 ¡Chus!